Que no les arda verme hacia arriba, sigan su vida yo con la mía No más se acuerdan de mi trabajo, cuando preguntan por el muchacho Que se quedaba todo por nada, ese que ustedes no valoraban El que muy buena se me asembraba, y que ustedes bien la cosechaban Mucho tiempo yo anduve de gato, jamás nunca les saqué al trabajo Por ser derecho me conocí, todos los clientes yo los tenía Sus inversiones subían por días, pero el que estuvo a mí no agradecía Y a mi gaja yo recibía, por eso mejor cambié de vida Ya no soy gato, ahora soy patrón, trabajando por mi cuenta Tengo chalanes en mi labor, que trabajan como este yo Pero les pago de lo mejor, yo no soy malo, soy buen patrón Te ayudo al crezco, un trabajador, donde come uno, comemos dos Y se tuvieron que ir caminando, por no querer pagar pasos Ahora la cosa es muy diferente, porque la vida ya me cambió Me he tropezado con el billete, hoy me doy gusto de lo mejor Ya no recibo órdenes de nadie, pero el que manda solo soy yo Mira que vueltas tiene la vida, ya no soy preso, soy cazador Ya no soy gato, ahora soy patrón, trabajando por mi cuenta Tengo chalanes en mi labor, que trabajan como este yo Pero les pago de lo mejor, yo no soy malo, soy buen patrón Te ayudo al crezco, un trabajador, donde come uno, comemos dos Música